¡Puera buen hora, Mateche! ¡Muchos Villa, Betche! ¡Wow! ¡Como alistes! Oh oh oh! Vivimos el aplauso también de los boledazos Que luego recogimos del piso del escenario Nos ponemos pa'l las fotos y después nos gritan ''chotos'' Se roban nuestras malleras, nos firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea que dejamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de Carlos Olvada Más de mi toquines, más llantas pa' mis rines Muchachas chamaqueadas con los mismos calcetines Así que a lo engañado, pero cru y desvelado De lo que escribió la pesta creo que nunca hemos hablado Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur Amateur, 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 amateur. ¡Gracias!